Detienen en Estados Unidos a Julio César Chávez Jr. por posesión de arma de fuego. El hijo del célebre boxeador Julio César Chávez fue detenido por la policía de Los Ángeles por la posesión ilegal de un rifle de asalto. Chávez Jr. fue trasladado a la prisión de Van Nuys. Su padre confirmó su detención e indicó que sus abogados trabajan en su defensa, y dijo que espera que este episodio le haga sentar cabeza. En los últimos meses, allegados a Chávez Jr. han dicho que temen por la integridad del retirado campeón mundial, quien sufre de depresión y adicciones.